Mi libro favorito de Vicente Leñero creo que es, creo que es asesinato. Fue como la gran irrupción de Vicente Leñero, creo yo, a la no ficción de corte criminal y junto tal vez con las muertas de Ibargüengoitia, la gran aportación de México a ese género o subgénero del policiaco. Era un extraordinario guionista y con una mala leche magnífica. Tuvo que ver con tres, cuatro o cinco de las películas más exitosas de los últimos años, El crimen del padre Amaro, La ley de Herodes. Tú no tienes una relación gozosa con todos los autores que lees, incluso que lees con provecho y con afecto. Con Leñero siempre es gozosa, transmite eso, Vicente Leñero me parece, y un poco de envidia, es decir, también eso te pasa, ¿no? Hay autores a los que te gusta leer y a los que respetas y tal, pero como los que no querrías necesariamente escribir. A mí sí me hubiera gustado escribir como Vicente Leñero. Se ganó la vida con la pluma, cosa que en México es verdaderamente muy rara, y yo creo que enseñó también una manera de hacer el oficio. ¡Gracias!